Bueno, damos inicio al encendido, se prenden nuestras luces del Parque Santander. Alrededor de 3.000 bombillas iluminaron este fin de semana el Parque Santander de Cincelejo, donde se llevó a cabo el acto oficial del encendido del alumbrado navideño. La gestora social Angélica Cuevas dijo sentirse emocionada porque ya llegó la Navidad a la capital sucreña. Explicó además que instalaron luces LED en diferentes puntos de la ciudad, como las avenidas Alfonso López, Cincelejito, Las Peñitas y en la Plaza Cultural Majahual. Innovación, luces nuevas, todas las luces son nuevas, luces LED que antes no se habían usado ni utilizado en el municipio de Cincelejo. Cuevas aprovechó la oportunidad para informar que el próximo 16 de diciembre a las 4 de la tarde se hará el lanzamiento de la novena navideña, donde también participarán los niños cantores de paz. Este año, aparte de toda la iluminación que ven, tenemos grandes sorpresas, tenemos un lanzamiento de novenas en la Plaza de Majahual a partir de las 4 de la tarde, el día 16, donde vamos a tener un show que hemos preparado, un show de magia, un show navideño que hemos preparado para todas las familias Cincelejanas. Vamos a estar con los cantores de paz también acompañándonos ese día. Y para continuar con la alegría de esta importante fecha de fin de año, el 20 de diciembre se realizará una gran parada navideña, donde con carrozas y atractivos decembrinos se llevará a cabo por las principales calles de Cincelejo un recorrido que iniciará desde Cileco hasta la Plaza Cultural de Majahual. Cuevas invitó a todos los cincelejanos a vivir esta época navideña en familia, en paz y tranquilidad. Telenoticias para estar bien informado.